Los animatrónicos son fascinantes para el entretenimiento, ya que permiten darle vida a diferentes personajes que nos gustan, pero algunas veces son abandonados y dejados a su suerte, logrando que tomen en un aspecto inquietante y perturbador. Es por eso que hoy te traigo la segunda parte de los animatrónicos abandonados más perturbadores e encontrados con el tiempo. En 1990 salió por primera vez una película live action de las Tortuga Ninja. Fue la primera película de la franquicia, lanzada solo tres años después del estreno de la serie animada original. La película cubre gran parte de los años de formación de las Tortugas Ninja, desde su mutación hasta su entrenamiento con el maestro Splinter y los orígenes de su conflicto con Shredder. Los animatrónicos para las Tortugas fueron proporcionados por Jim Hudson Company, dando a los personajes el estilo icónico que definió a una generación de cine. Con su tono tranquilo y estética nostálgica, las Tortugas Ninja hacen un excelente trabajo al capturar el espíritu de la caricatura en estos animatrónicos. Lamentablemente no se conservaron de la mejor manera, como lo podrás estar observando en tu pantalla. El 84 Goji Es el Godzilla Suite Design usado en la película de 1984 de Godzilla, El regreso de Godzilla. El nombre proviene del año de la película que fue presentado. La demanda para el uso del traje fue ampliamente masiva, con un peso de 242 libras. Mucho más que los trajes de Godzilla utilizados en las décadas de 1970 que pesaban 88 libras. Kenpachiro San Musa tomó el lugar como el actor Suite Animation para El regreso de Godzilla. La película en este traje apareció en algunas escenas que no fueron filmadas completamente, pero otros accesorios si fueron utilizadas. Además de que el traje, debido a problemas con el mecanismo en los ojos del traje, que a veces se frenaban a distancia el uno del otro, tomaban un aspecto, algo cómico, que no fue destinado por Toho. Esto es particularmente evidente durante los primeros planos de la demanda. Este traje fue robado de Toho un poco tiempo después del regreso de Godzilla. Y aún así, nadie ha sido capaz de encontrar el traje o al culpable. Sin embargo, es muy poco probable que el traje se encuentre intacto, teniendo en cuenta todos los años que han pasado, además del poco cuidado que le han de verdad. El Circus Playhouse and Food Emporium original se originó en la década de 1980 como una pequeña cadena de comida rápida, teniendo una piscina de pelotas, videojuegos y un tío vivo de 16 caballos de tamaño completo. Los personajes se llamaban Lionel, el león, Charlie, el chimpancé, Lola la leoparda, Tex Tiger, el oso Barney, la elefanta Ellie, Gary Geifert y Bad el pájaro. La empresa ABG Productions solo produjo alguno de estos programas, quizás un total de tres, antes de tener una gran disputa comercial con el cliente, G. Walker Incorporated, se enviaban los programas que se habían construido y luego el proyecto y los personajes eran asumidos por otros. Ready Animation en 1990 cerró Arlington Circus Playhouse and Food Emporium. La banda de animatrónicos fue encontrada en una tipo bodega donde fueron grabados y subidos a TikTok, donde la gente lo relacionó con Five Nights at Freddy's por su apariencia como en la mayoría de animatrónicos. Sin duda alguna lucen perturbadores. Tommy Johnson, es tu cumpleaños. The Rock at Five Explosion fue una vana de personajes animatrónicos que apareció en los restaurantes Showbiz Pizza Place de 1980 a 1992. Desde ese año, compañías independientes y personas lo han estado conservando y todavía se puede ver el espectáculo en varios lugares del mundo donde todavía está funcionamiento hasta el día de hoy. Los personajes de la banda eran varios animales antropomodificados, incluido un oso pardo, un lobo gris y un gorila de espalda plateada. Interpretaron popurris de rock clásico, pop y música country, así como composiciones originales y parodias cómicas. El espectáculo fue creado y fabricado por el inventor Adam Fetcher a través de su empresa Creative Engineering Incorporated en Orlando, Florida. Además de supervisar la producción de los animatrónicos, Fetcher proporcionó las voces de varios personajes cuando Showbiz Pizza cambió su nombre en 1992. La banda fue reemplazada por los personajes actuales de chocanches. En 2019, un youtuber conocido como Conor Lechinsky entró a un lugar semi-abandonado donde se encontraban todos los integrantes de la banda de animatrónicos. Como te lo mencioné, tiempo después fueron recuperados y actualmente los tienen en exhibición, donde los utilizan para que canten canciones más actuales y su recuerdo perdura. Sin duda alguna, el morbo de encontrar estos robots desechos y en mal estado es curiosamente interesante. Siempre nos resultará algo inquietante ver cosas así, pues los amantes y no amantes del terror les alimentan las ganas de ver más cosas así y generar entretenimiento con ellos. Si el video te gustó, te invito a suscribirte y darle like. Si la serie te sigue gustando, traeré más videos así, pero todo depende de ustedes. Yo, Joseph Richardson. ¡Gracias!